A partir del guión de JK Rowling, Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, ya lanzó trailer, y promete grandes cosas. Eddie Redmayne, Johnny Depp, Esa Miller, Conjut Love, Katherine Waterston, Dan Fogler y Alison Sudol, son los protagonistas que ya están causando emoción en los seguidores. La película está producida por David Aymann, JK Rowling, Steve Gloves y Lionel Will Graham. El estreno será el 16 de noviembre de este año y se distribuirán 2D y 3D por Warner Bros. Pictures. El joven Dumbledore, interpretado por Jude Law, da clases a Nautz Kamander en esa película. También emociona la aparición de Nicolás Flamel, interpretado por Brontis Jodorowsky, que es el creador de la piedra filosofal, Geyer Grindelwald. El oscuro mago y villano de la precuela de Harry Potter, es interpretado por Johnny Depp, que hizo una aparición sorpresa en el Comic Con. Sin más preámbulos, aquí está, con, información de E, online, y Publimetro. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.